Pequeñas cosas Es imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel En cada parte mía, en el silencio más profundo Escucho tu voz, si es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Lo consigo, ay amor A mí es todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar un pasado que no se paró Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso que grabó Son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren Tengo una razón, sin imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, en el silencio más profundo Escucho tu voz, si es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Lo consigo, ay es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Lo consigo, ay amor Tengo todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que no se paró Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente Yo, no supe valorar tu amor No ofrecí en tu calor Una pasión Vendena ¡Uy! Esas pequeñas cosas Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento Es no es amor Es que no puedo sacarte de mi mente Es que las cosas que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Gracias por ver el video Con tus besos Bueno , ya está Muchas gracias